¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundos tan diferentes? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Si parece que fue anoche Que nos dimos por entero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro ¡Hacer que pase lo nuestro! 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 Gracias por ver el video